Se entregan y luego son absueltos y van al estadio actualmente y tienen su vida normal. ¿Y cómo ves a las dos barras aquí, tanto los libres como la adicción? Son pasionales, son las más pasionales de México, sin duda. Yo creo que a la par está la de Atlas. Fotografías que siempre circulan en redes sociales va a haber miles. Hay una típica, son las más divertidas o virales. Por ejemplo, ocurrieron los sucesos de Aztlán. Aztlán es un episodio muy triste en la historia del fútbol regio montano donde chocan las dos aficiones, hay gente lastimada y terminan gente del Monterrey, de estos aficionados, prófugos porque son buscados por la justicia. Estos chicos, yo los conocía, yo los conocía, perfectamente los conocía. Conozco a su papá, conozco a su familia, conozco el entorno. Estos chicos se equivocaron, como muchos otros se han equivocado. Quedan prófugos, luego se entregan y luego son absueltos y van al estadio actualmente y tienen su vida normal en este sentido. Y a mí siempre buscan una foto donde en algún grupo de aficionados, que nos juntamos alguna vez, sale la foto y dicen, Ah, mira, está Santiago y ahí está uno y el otro que son los prófugos de aquel momento de esta situación. ¿Y qué quieres? ¿Que dos meses antes, cinco meses antes diga, disculpa, no me voy a tomar la foto porque tal vez alguno de ustedes comete una imprudencia, se equivoca en la vida y pasa lo que pasa? Pues no, son mis amigos. Y cuando pasó lo que pasó, dije, bueno, el día de mañana veré. Y ya cuando vuelven a la libertad y pasa lo que pasa, hablo con ellos, listo. Pero nunca dejé de decir, ah, porque te equivocaste dejaste de ser mi amigo, ¿entiendes? Me pasó, por ejemplo, con el Gato Ortiz. Yo al Gato Ortiz lo visité en la cárcel varias veces. Yo no era su amigo. Fui el primer periodista que lo visitó y lo entrevisté en la cárcel. No había hablado, no, me causó un problema. ¿Por? Porque negocio con seguridad pública en ese momento para entrevistar a Omar, ¿no? Nunca, nadie había llegado todavía con él. Negocio y me acuerdo que me dicen, bueno, sí, pero ya sabes, ¿no? Estas preguntas y esto, no, y yo me doy. Está bueno, sí, dale. Sí, sí, ¿qué quieres? Está bueno. Y metemos las cámaras de multimedia. Ah, estaba en Canal 6. Antes metemos ahí las cámaras y lo entrevisto a Omar. Obviamente hice las preguntas que me pidieron que no haga, que tiene que ver sobre su proceso y cosas que causaban como inquietudes. Él habla, dan una entrevista muy interesante, causa revuelo porque causa inquietudes sobre su proceso legal y todo. Me vetan totalmente. Seguridad pública dijo, nunca más entras a dar una entrevista. Se acabó, bye. No cumpliste nada de, como los clubes, ¿no? O sea, no sirves para ser amigo del poder, carnal. Esto no va a funcionar para afuera. O sea, pero a partir de ahí yo comencé a tener una comunicación con el círculo cercano de Omar y pasaron motines en el medio, golpes, situaciones, y empecé a tener cierta cercanía para entender qué es lo que pasaba. Yo ya casi de un lado antropológico, ¿no? Sociológico. Decía, a ver, ¿qué pasa con este ex jugador que se metió en esta situación? E intenté una vez más ir y ya fui como me anoté, hice todo el proceso, y cuando llegué a la cárcel en Apodaca, en Cadereyta, no, sentí que estaba entrando, ¿no? Ya estaba en Televisa. Santiago Furcade, ¿qué haces acá? No, pues vengo a... ¿La visita? Vengo de visita. No te creo. ¿A qué vienes? Pues vengo de visita, wey. Revísame. Me revisaron como un... Sí, sí, como si tú eras delito. No tengo nada. Vengo a entrevistar, vengo a charlar con Omar. Pasé, charlé con él. Era cuando ya se había vuelto, ya tuvo... Justo era un poquito antes de su sentencia, esta ya que le dieron. Y me acuerdo que estábamos, llego, me saluda, yo hacía mucho que no lo veía, me da un... Hacía mucho frío, me da un cobertor grande y nos sentamos en unas sillas de plástico tipo carta blanca, ¿no? De estas, en uno de ahí, y nos ponemos a conversar. Él me hablaba mucho de religión y de muchas cosas. Yo ya entendía por dónde iba su perspectiva, ¿no? De dónde se agarró para... A lo que va, ¿no? Te hayas equivocado, ¿no? Adelante. Cada uno sabrá en esa situación. No me voy a poner de lado de nada en ese sentido. Pero a partir de ahí, me acuerdo que después me dijeron, nunca más puedes entrar. También me vetaron completamente en la cárcel. Yo no publiqué nada. Solamente quería este enfoque humano. A veces yo me quedo enganchado con estas cosas que no las puedo... Yo no las puedo manejar, wey. ¿Entiendes? Entonces, esto del perfil humano, de saber hasta dónde y cómo estaba la mamá y qué pasaba. Aunque a otros me digan, no, que el secuestro... ¿Qué, wey? Yo tengo... Durante estos años, estos 10 años, sobre todo en Nuevo León, trabajé muy cercano a las cárceles, a organizaciones que tienen que ver con los presos. Me metí mucho en esa situación. Y te cuento lo de Omar porque también es otro caso típico de estos de que dicen, ah, tu amigo, el preso... Yo quiero saber en esta parte. Y no lo puedo manejar, wey. Y no voy a negociar nunca eso. Y si mis amigos se equivocan, pues una desgracia, wey. Y que paguen sus consecuencias. Sí, cada quien va a pagar sus consecuencias, pero tú no eres el juez para juzgar, wey. Pero yo no voy a ser el juez para juzgar. Y también en cómo los conoces. En ciertos momentos, claro, no es lo mismo conocer antes ciertas cosas a que luego tengan... Sí, que conozcas y seas, no cómplice, pero que te hagas wey de lo que sabes. Sí, sí, no estamos hablando de que llegues a un lugar con armas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero volviendo al tema de fútbol, que es un poco más lineal en esto, sí a veces me divierto un poco y me da tristeza en cómo no podemos evolucionar el debate de este tipo de cosas, ¿no? Cuando ocurrió lo de Aztlán y otras cosas, me acuerdo que yo hablé con la gente del gobierno de Nuevo León y les dije, ustedes son una mentira, una mentira muy grande, porque intentaron solucionar las cosas con una pantomima, con una reunión que sabía que los muchachos no se iban a poner de acuerdo y el gobierno de Nuevo León, igual que la mayoría del gobierno de Nuevo León, nunca entienden la raíz de la violencia del fútbol, que la raíz de la violencia del fútbol no tiene que ver en la tribuna, sino tiene que ver en la sociedad, hermano. Nosotros tenemos barrios con violencia intrafamiliar récord, con alcoholismo, con feminicidios, con secuestros, y tú crees que el avión se está en la tribuna. Ese es el reflejo de donde se va todo esto. Claro, entonces el fútbol aquí, a diferencia de Sudamérica, sea Brasil o Argentina, está mal tomada esa dinámica. En Argentina, sobre todo Argentina, que es lo que más conozco, las barras bravas, como se les dice, son organizaciones delincuenciales en sí mismas. Se utilizan para eso, son crimen organizado, crimen organizado. Son mafias, extorsionan, secuestran y matan, y hacen sus negocios. En México, no, es como una extensión de otras cosas, y la relación es diferente. ¿Hay gente que se puede portar mal en tribuna? Sí. Pero la tribuna no construye al delincuente, lo construye el barrio, o los problemas que hay. En cambio, en Argentina te lo construye también esa propia tribuna, esa dinámica de ganar cientos de miles de dólares solamente por pertenecer a un grupo de delincuencian, que es una barra. ¿Y cómo ves a las dos barras aquí? Tanto los libres como la adicción. Porque las dos son los referentes dentro de todas las barras del fútbol mexicano. Sí. Son pasionales, son las más pasionales de México, sin duda. Yo creo que a la par está la de Atlas, la de Pumas, la de América, porque es el club más grande, obviamente tiene relevancia, pero sobre todo la de Atlas y la de Pumas son muy interesantes también en la dinámica. Y la de Rayados y la de Tigres traen sus estilos, donde traen esta relación con los clubes, algunos no, otros no, líderes, son muy volátiles en algunas cosas, pero ni siquiera están cerca de lo que la gente cree en este tema, de organizaciones y ciertas cosas. Entonces, me parece que no entienden todavía, no se ha abordado con la información necesaria y con las ganas de entender lo que pasa en las tribunas de México, sobre todo en Nuevo León. No le entendemos a los barrios, no le queremos entrar, que le vas a ver a esta parte. Prefieres estigmatizar y ciertas cuestiones como si el marroncito, el oscurito y el tatuado siempre se fuera el malandro y el güey de traje no. O sea, ya estamos entrando en otro terreno. Sí, ponemos etiquetas de entrada cuando no sabes qué es lo que sucede. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!